El segundo tiempo tuvimos el balón, hicimos varias jugadas y nos faltó como dices, la contundencia, al final una falta que no debe haber sido falta, nos meten en el tercero y pues ya, remontar es muy difícil. Desesperante que un equipo juegue y haga todo para ganar, menos ganar. Es aprendizaje, la verdad, yo creo que hicimos un buen partido, un buen planteamiento, si te diste cuenta, fuimos los que propusimos desde el principio el partido, iniciamos, lo propusimos, pudimos tener el 2-0, lo fallamos, nos vino el 1-1 o algunos errores. El segundo tiempo lo propusimos todo el partido nosotros y ahí se ve, desafortunadamente no pudimos meterla y fue su costo. ¿Vienen para pelear de ganar de oro y diamante o pumas? Ojalá, maldice, maldice, vamos a venirlo a hacer, con dignidad y con mucho corazón. Un rival complicado, creo que veníamos manejando bien las cosas, América se va arriba con el 3-2 y se echa, insistimos, insistimos, no se nos dan las cosas, pero a veces al fútbol no puedo decir que se prepararon más que nosotros, creo que el partido es muy parejo, pero esto se define con goles y... Cuando no la metimos, simplemente no la metimos. Un partidazo y ustedes dignos finalistas. Sí, sí, la verdad que un partido muy, muy complicado, la verdad que América, pues un rival de alto respeto, créeme que... Que la mentalidad de nosotros era salir a ganar y, pues bueno, creo que ambos, fue un partidazo y... Pues ahora nos vamos a perder. ¡Frayan Barrera! ¡Qué buen arquero, equipo de Mostaza, subcampeón!